... ...el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha inaugurado el primer Congreso Internacional de Turismo de Interior... ...en el que ha recordado el inmenso patrimonio artístico y cultural de la comunidad. Castilla y León, de acuerdo con los datos disponibles, es la comunidad de España líder en turismo rural... ...dentro del segmento del turismo de interior y, por tanto, ese turismo rural... ...le ha permitido consolidarse como un destino de interior. Castilla y León es, como digo, líder en turismo rural. Con sus 3.500 establecimientos de turismo rural, más de 30.000 plazas y casi 5.000 ocupados... ...representa aproximadamente el 21-22% de todo el turismo rural de España. Un acto en el que ha estado presente el ministro de Industria, Energía y Turismo. Me parece que dedicar una jornada de reflexión al turismo de interior, no solo lo merece, sino que también, teniendo en cuenta el potencial de desarrollo de este sector... ...dentro del turismo en general y dentro de la economía española, jornadas como la de hoy nos permiten alumbrar y vislumbrar caminos para poder hacerlo. El sector turístico es un sector estratégico para la comunidad. Es por ello que el presidente ha destacado la importancia de seguir apostando por él. En estos momentos de dificultad resulta esencial tener en cuenta todas las posibilidades y oportunidades que nos ofrecen nuestros recursos turísticos... ...y aprovechar todo su potencial para el gran objetivo nacional de recuperar más pronto que tarde el crecimiento y el empleo. Para ello, la Junta cuenta con la estrategia turística basada en la especialización, comercialización e internacionalización.